Contexto digital. Luis Hernando Gallardo, un gusto saludarte, muy buenos días. Licenciado Marcela, auditorio, muy buenos días. Pues, hoy quiero platicarles acerca de lo que ha estado en estas semanas saliendo los periódicos de la adquisición de de cámaras de reconocimiento facial, y precisamente el tema de hoy es cómo regular el reconocimiento facial para evitar el gran hermano. Sabemos que la tecnología de reconocimiento facial, gracias a la inteligencia artificial, y al aprendizaje profundo, ha permitido que esta tecnología sea sumamente eficiente, sumamente pretita, a la hora de reconocer no solamente rostros humanos, sino objetos, cosas, o incluso situaciones de la vida real, si si hay violencia, si hay convivencia, si hay juego, si hay actitudes sospechosas, o actitudes tranquilas, todo eso, este esta esta inteligencia artificial está aprendiendo del comportamiento humano a través de estos algoritmos demasiado potentes, pero el gran el gran despegue de la inteligencia artificial se ha dado por la vía de la seguridad pública, y derivado de esto ahorita China es quien liderea estas tecnologías, y es entendible porque algunos gobiernos estatales están volteando a ver a China para adquirir estas tecnologías, y implementarlas en en sus estados. Hoy Coahuila se perfila como el primer estado en el país que que tendría esta tecnología, y que de alguna manera sería uno de los pioneros en en aplicarla dentro de dentro del mismo, incluso ni siquiera el gobierno federal todavía tiene esta esta tecnología aplicada a nuestro país. No así en Estados Unidos, donde ya se está dando el debate de regular el desarrollo de la de la tecnología artificial y del reconocimiento facial, ya que cualquier persona ahorita tenemos al alcance los medios y la tecnología para desarrollar nuestra propia aplicación de de reconocimiento facial. ¿Esto qué significa? Pues que yo soy una una persona que tiene una empresa y empieza a poner cámaras por todos lados, instala su software de reconocimiento facial, estaría recolectando en tiempo real todas esas imágenes, todos esos videos, y que me estuviera indicando quiénes son. Si fuera una tienda de conveniencia, pudiera estar viendo cuántas veces me visita la la misma persona al supermercado, qué es lo que compro, cómo lo compro, pero ya con una certeza casi del noventa y nueve por ciento de de exactitud de que se trata de mí, se trata de de mí como persona humana, la que está teniendo o está accediendo a sus a sus este servicios. El gran debate será en quién debe de gobernar o quién o qué es lo que se debe hacer, cuál es la estrategia que se debe hacer para poder garantizar la privacidad del de en este caso de los ciudadanos y no sacrificar por otro lado el tema de seguridad pública que ha sido y sigue siendo uno de los temas más delicados dentro de estos últimos años en en nuestro país. Lo que apuestan los grandes países desarrollados es que las instituciones sean las que tengan el control de los mismos. Y muchos compañeros y amigos me han me han comentado, incluso ha salido en la prensa que pues algunos están muy preocupados que porque el gobierno actual del estado estaría vigilándonos y que el gobierno tal vez no no es lo lo mejor. Creo que debemos de separar gobierno y el gobernante. Debemos de apostarle para que las instituciones sean las que verdaderamente controlen, supervisen, y nos garanticen que no importa quién esté sentado en el gobierno, tengamos un buen uso de estos. También recordemos que no se trata de nada más los gobiernos estatales, las municipios han han invertido en tecnología, sé que por ejemplo ahorita el gobierno del estado está ya haciendo tendencias de colaboración con empresas, con universidades, la nota sale el día de ayer, donde la Universidad Autónoma de Córdoba va a colaborar con el gobierno del estado para conectar todos sus institutos cerrados a esta inteligencia artificial y así puede reconocer la gente que anda ahorita con arco menudo dentro de la universidad. Entonces, hay muchas cosas positivas, pero como siempre la tecnología rebasa la parte normativa, la parte política, y aquí es donde está la urgencia de que los políticos entiendan lo que se juega al no controlar o al no supervisar o tener la gobernabilidad de la lo que implica una tecnología artificial de esta manera. Pues realmente preocupante el hecho de que venga en un futuro no muy lejano la inteligencia artificial a suplirnos a los seres humanos, aunque ya en algunos, en algunas áreas de la producción, de la productividad, pues ya de hecho muchas máquinas inteligentes están supliendo a los seres humanos. Ya hay este comentario de Aurora, Luis Fernando, para ti, Radio Escucha, dice, he pensado seriamente en apagarle al radio en esta sección digital por el terror que me causan los datos que nos presenta el colaborador, pero luego me arrepiento y lo escucho, porque más vale estar informados y prevenidos con el fin de prepararnos para saber qué hacer y cómo actuar cuando el destino nos alcance. Felicidades por su participación, muy interesante siempre, dice Aurora. Muchas gracias, Aurora, y bueno, la intención siempre es de informar a la gente de que entiendan cómo funcionan las cosas y que cada quien norma su criterio, ¿verdad? En ningún momento es asustar a la gente o panicarla en ningún momento, sino que se den cuenta de los riesgos. Esto yo lo comparo como cuando al principio la gente se moría de una infección estomacal y no sabemos el por qué hasta que alguien detectó que había microbios en nuestras manos, había bacterias, y fue cuando ya nos empezamos a lavar las manos, después de cada alimento, antes de cada alimento, y tomamos medidas de salud, ¿no? De prevención. Esa es la intención y en las redes sociales hoy se genera de veras una una ola de comentarios apanicados de que el gobierno estatal nos va a estar vigilando. Miren, el gobierno municipal y todos los gobiernos desde la desde la tiempo de Felipe Calderón se viene recolectando información. Sin embargo, nadie lo había dicho. Nadie, a menos de que se se sacara por una una nota periodística, no había habido una declaración formal de un gobierno que dijera, señores, vamos a aplicar esta tecnología para esto y por esto. Y creo que eso es un gran avance de lo que estamos viendo ahorita en Coahuila. Recordemos que en tiempos de Felipe Calderón, diecisiete estados del país contrataron software para espiar a la gente, para estarlos supervisando, software que espiaba los teléfonos, y hoy creo que si abrimos esto a la sociedad y están los consejos constructivos cívicos de la de de las instituciones que puedan entender cómo funciona esta tecnología artificial y en manos de quién va a quedar ya hablando del funcionario público para la parte de exámenes de contorno de confianza y demás, ¿no? Creo que es un gran avance en Coahuila y es importante que no le tengamos miedo a esto, sin embargo, sí va a faltar un marco normativo regulado para que esta quede completamente finalizado. Claro. Muy bien, Luis Fernando, ¿algún punto de contacto? Estamos en Twitter, en Gallardo Luis Ferro. Gracias, Luis Fernando. Gallardo.